El invitado del día de hoy es la prueba de que las medias tintas no existen. La Universidad de las Américas Puebla y el interrogatorio tienen el gusto de recibir René Franco. Pues es una buena oportunidad para ellos y esta es una oportunidad que no tienen la mayoría de los estudiantes. Gracias por recibirme.